¡Bienvenidos a nuestro programa! Con ustedes, el reptil más sensacional de la ciencia, ¡Dr. Gecko! ¡Gracias, gracias, mi querido público! Porque ustedes lo pidieron, he vuelto para mostrarles el lado fascinante de la ciencia. Y como siempre, ¡lo haremos a lo grande! ¿No es así, doctora? Bueno, yo no diría que a lo grande. Justo hoy, vamos a explorar el mundo de los bichos. ¿Bichos? ¿Qué puede tener de fascinante un bicho mugroso como este? ¿En serio prefieres esto que mi novela? Me refería a los bichos microscópicos como las bacterias y los virus. ¡Fior tantito! ¿Cómo vamos a mejorar el rating hablando de microbios? ¡El público quiere saber más de los geckos! ¿Verdad, chatos? ¡Dr. Gecko! ¡Los microorganismos son seres fascinantes! Te lo voy a demostrar. Cuando los reptiles aparecieron en la Tierra, los microorganismos ya llevaban aquí más de tres mil millones de años evolucionando y adaptándose. De hecho, durante los primeros cinco sextos de la historia de la vida, solo existieron microorganismos. ¡Aburrido! Y a pesar de ser minúsculos, tienen un gran impacto. Por ejemplo, ellos fueron los primeros en producir oxígeno a través de la fotosíntesis, lo que permitió que nuestra atmósfera cambiara para siempre. Epigenio produce enormes cantidades de gas y no lo anda presumiendo. ¡Ese estuvo denso! Además, sus números son asombrosos. Para que te des una idea, existen aproximadamente diez mil especies de reptiles en el mundo. ¡Escama Power, baby! Se han descubierto alrededor de un millón de especies de insectos. Vaya, al fin te pone bueno. Pero eso no es nada comparado al número de bacterias, pues se estima que hay alrededor de un trillón de especies. Eso quiere decir que solo conocemos un 1% de ellas. Otro punto importante es que, aunque no los veamos, los microorganismos están en todas partes, desafiando los límites de la vida misma. Incluso, algunos científicos sospechan que hay bacterias capaces de viajar por el espacio a bordo de cometas. Por todas estas razones, se ha dicho que los microorganismos dominan el planeta. ¡Momento, momento! ¡Esto ya fue muy lejos! Creo que un microbio se le metió el cerebro. Yo tengo la teoría de que nada puede sobrevivir dentro de las tripas de Epigenio. Así que mientras echabas tu choro de microbios, mandé a Telésforo Martínez a explorar el tenebroso mundo interno de Epigenio. Si encontramos vida aquí dentro, aceptaré que los microbios son seres fascinantes. ¿Epigenio te tragaste a Telésforo? ¡Descuida, doctora! Todo está científicamente calculado. ¡Listos para hacer contacto! ¡Ajá! Me encuentro dentro del intestino grueso. La visibilidad es muy mala. Es un mundo extraño. Veo mucosidades y lo que parece ser el desayuno no digerido de Epigenio. Pero ninguna señal de vida. ¡Lo sabía! ¡Un momento! ¡Veo algo! ¡Santas salamandras! ¡Arqueas metanógenas! ¿Eso explica tu flatulencia, Epigenio? Hay muchísimos microbios aquí dentro. Y se ven muy cómodos en este ambiente. ¡Flatulencia! ¡Flatulencia! ¡Pierdo la señal! ¡Flatulencia! ¡Doctor Gecko! Está bueno pues. ¡Fascinante! Y no hemos visto nada aún. ¿Saben cuántos microbios viven en ustedes? Se estima que por cada célula del cuerpo humano hay 10 microorganismos huéspedes. Esto significa que cada persona es hogar de unos 10 billones de microbios. Igual de gorrones que metió el enguardo. Al conjunto de microbios que viven en nuestro cuerpo se le llama... microbiota. Y si sumamos todos los microbios en un adulto, pesaría un kilo y medio. ¡Lo mismo que su cerebro! Ellos viven en diferentes partes de nuestro cuerpo, como la boca, el cabello, la piel y sobre todo en el intestino. ¿Estás diciendo que estamos infestados de microbios? Sí, pero la mayoría de estos microbios son benéficos. Ellos nos ayudan a digerir nuestros alimentos. Le enseñan a nuestro sistema inmunológico a defenderse de los microbios peligrosos. Elaboran sustancias que no podemos producir por nuestra cuenta. Son clave para metabolizar medicina. Además, pueden influenciar nuestro comportamiento. A mí esto ya me está poniendo nervioso. Estos seres diminutos viven y se benefician de nuestros cuerpos, al mismo tiempo que nuestra salud depende de ellos. ¡Gracias, pequeñines! ¡Soy la onda! ¡Bichos, bichos, bichos! ¡Hay bichos por todos lados! ¡Dr. Gecko, ya estás muy paranoico! ¡Los escucho! ¡Quieren apoderarse de mi cuerpo! ¡Gracias, Epigenio! Relájate, Dr. Gecko. Siempre hemos vivido con microorganismos. De hecho, coevolucionamos con ellos. Imagina que trajéramos un dinosaurio al presente. ¡Genial! ¿Lo podemos llamar Basilio? Bueno, Basilio la pasaría muy mal en el presente, ya que los microorganismos con los que convivió en el Jurásico han evolucionado o se han extinto. Y sin su microbiota, no podría sobrevivir. ¡Pobre Basilio! Tan grandote y tan frágil. Y como cualquier ser vivo, los microbios poseen ADN. Eso significa que además de nuestros genes, tenemos millones de genes de otros organismos. Mientras nuestro genoma posee 22.000 genes, nuestro microbioma asciende a más de 3 millones. ¡Santas salamandras! ¡Soy más microbio que Gecko! ¡Tranquilo! ¡Tú siempre serás tú! Pero lo interesante es que a través de los genes de tus microbios podemos saber mucho de ti. Hemos descubierto diferencias entre el microbioma de personas sanas y enfermas. También entre personas obesas y delgadas. Y hemos aprendido que una microbiota sana es aquella que está en equilibrio. La medicina genómica está muy interesada en este mundo microscópico. Y a través de esfuerzos como el Proyecto Microbioma Humano, estamos descubriendo cómo los microbios se relacionan con nuestra salud. Han surgido ideas fascinantes, como el trasplante de microbiota sana a pacientes enfermos. ¿Un trasplante de microbios? Ellos lo hacen todo el tiempo. Vamos con nuestra invitada, la doctora Sofía Morán. Hola, doctor Gecko. ¿Cómo andas de tus microbios? A ver, doctora, ¿podría decirle al público cómo adquiere su microbiota y cómo deben de cuidarla? Los primeros microbios los adquirimos durante el nacimiento. Los niños que nacen por cesárea adquieren los microbios de la piel de la mamá, mientras que los que nacen por parto del canal vaginal. El segundo momento es durante la lactancia, ya que la leche materna es muy importante para la salud porque tiene microbios que ayudan al sistema inmune de nuestro intestino. Entonces, a lo largo de la vida, nuestra microbiota va cambiando, pero en todo momento tenemos que cuidarla. ¿Cómo hacerlo? Pues tener una buena alimentación, no abusar de las grasas, como los tacos, las tostadas, no estresarnos demasiado, ya que eso afecta nuestro intestino y nuestros microbios intestinales, y sobre todo, no abusar de los medicamentos. ¿Y qué me dice de los antibióticos? Los antibióticos son muy buenos cuando tenemos infecciones, sin embargo, no debemos abusar de ellos y solo tomarlos cuando el médico lo prescribe. Esto es porque si estamos tomando antibióticos de manera continua, lo que va a pasar es que nuestra microbiota nunca se va a recuperar del todo. ¿Me escuchan? ¡Auxilio! ¡Por favor, táqueme de aquí! ¿Usted disculpe, doctora? No te preocupes, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¡No le jales a un epigenio! ¡No le jales a un petón! ¡Hmmmbourné un espíritu en la zona! ¡Dóctor Gekko, mandaron a Telesforo Uncaño! ¡Ah, ah, ah, ah! Iniciamos con la Operación Rescate. ¡Gracias!